La obra de mejoramiento de las canchas alternas al Coliseo Argelino Durán Quintero continúa ejecutándose. Es notorio el avance que ésta lleva, pues ya se instalaron las cubiertas y en el momento se está haciendo la respectiva instalación del cerramiento de ambas canchas. Según el ingeniero residente de la obra, el progreso va en un 75%. En estos momentos llevamos un porcentaje de avance hasta esta semana de un 75%. En estos momentos se está haciendo la instalación de lo que es el muro de fachada, que es lo que se está llevando en estos momentos, el tramo más largo. Se está trabajando también al mismo tiempo lo que es el cerramiento, cerramiento contraipato, con todo ya prácticamente instalado. También se está haciendo ya las reposiciones de las losas dañadas por construcción de lo anterior, que son las columnas, las zapatas, las vigas. Y ya se empezó también con las reposiciones de los andenes que están proyectados en el contrato. La instalación, ya se también, como ven, ya se hizo la instalación de la cubierta autoportante, la cual se hizo en instalaciones de más o menos de 10 días. Y ya en estos momentos también se va a empezar a la reposición de las cuestiones eléctricas que tenemos que se dañaron en el momento de la construcción. Posterior a la instalación de los elementos como las cubiertas, las graderías y el cerramiento se procederá a reponer los andenes y losas averiadas en medio de la construcción. Asimismo, se continuará con la construcción de un parqueadero. Cada uno de los materiales utilizados en la obra son los exigidos dentro del contrato y los que se consideran pertinentes para este tipo de escenarios. Aquí usamos el material de la mejor calidad que podemos encontrar aquí en Ocaña o fuera cuando es necesario traerlo. Se está cumpliendo con lo que está contratualmente aquí en la obra, que son los tubos, que son con el calibre que nos están especificando, con el calibre que están especificando. Igual todo esto es revisado por la alcaldía, revisado por la interventoría, también que tiene un contrato aquí con nosotros. Igual también tenemos una supervisión por veeduría de aquí de la zona y también del INDER, que también es una entidad que nos pregunta y nos supervisa, por decirlo así. Se estima que esta importante obra sea entregada dentro de dos meses, contados desde el 18 de septiembre. Es evidente que lleva a un avance significativo. Hay que recordar que estas canchas son las más frecuentadas por los deportistas del municipio. En ellas se practican deportes como baloncesto, microfútbol y voleibol.